En el asárquico municipio de Almachar se elabora uno de los mejores vinos y más aclamados por los especialistas internacionales. Los viñedos característicos de esta zona del interior de la comarca riegan los mejores platos de los más prestigiosos restaurantes de medio mundo. Gracias al impulso ofrecido por la Unión de Pequeños Agricultores, UPA, la familia Ordóñez no encontró ningún inconveniente para instalarse en Almachar y comenzar a llevar el nombre de este municipio unido al de sus caldos. Bodegas Ordóñez comenzó su andadura en 2004 con una producción de 25.000 litros, una cantidad que se ha quedado corta para satisfacer las demandas del mercado. El proyecto arranca en abril, justo ahora, en esta época, en abril del 2004 y en agosto del 2004 estábamos haciendo vino aquí. Nos acogió, bueno, decidimos venirnos a Almachar por la uva, porque la idea era hacer vinos de una calidad alta y estábamos buscando uva de calidad, entendiendo que donde más abunda esa uva es en esta zona de Almachar, El Borges, Moclinejo. Y nos vinimos para acá, Almachar, y nos acogieron en esta nave donde estamos elaborando hasta que tengamos nuestra bodega propia, que esperemos que sea en el plazo de un año o año y medio. Y bueno, y así empezamos. Cinco son los vinos elaborados en esta bodega, cuatro de ellos amparados por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Málaga. Botani, el 100% Moscatel, Selección Especial, Victoria, Viñas Viejas y el Esencia de Almachar, que se encuentra fuera de la denominación de origen debido a una característica que lo hace único, estar elaborado con uvas y pasas. Una gran variedad de vino donde el consumidor podrá encontrar aquel que más satisfaga las necesidades de su paladar. Al elaborar estos cuatro vinos, pues estábamos buscando sacar lo máximo, realzar lo máximo posible el carácter de la variedad de la Moscatel de Alejandría, que es la que utilizamos. Y aunque son vinos todos iguales en cuanto a la variedad y en cuanto al tipo de vino, que son naturalmente dulces, son muy diferentes, el producto final es muy diferente. Y esto depende de la elaboración. La elaboración, como la de cualquier producto, se cuida de forma minuciosa. Así como su conservación, para la que hay que tener en cuenta diversos factores, como el calor, pues los vinos deben conservarse a una temperatura de entre 14 y 16 grados, la luz y la humedad. Aunque el triángulo acidez, azúcar y graduación marcan las pautas de estos vinos. Cada uno se caracteriza por una serie de parámetros, sobre todo físico-químicos. Nosotros jugamos, sobre todo con la acidez, grado y azúcar. Es nuestro triángulo. Cada vino se cosecha en un momento óptimo y cada vino tiene su momento para ser cosechado y procesado. En función de este tiempo y este momento de cosecha, pues elaboramos un vino u otro. Con arroces, pescados, mariscos, pastas, carnes ligeras, quesos y un largo etcétera, pueden combinarse estos caldos que nada tienen que ver en el paladar con el tradicional vino dulce de la Axarquía. Unos vinos exquisitos, una caricia para los paladares más selectos y prueba de ello es que casi el 80% de la producción va a parar a bodegas internacionales, principalmente estadounidenses. Los vinos han tenido mucho éxito a nivel internacional y también nacional. El 78% de lo que hacemos va a exportación, sobre todo a Estados Unidos. Y cada día estamos abriéndonos a nuevos mercados. Y el botani, que es el seco que hicimos, lo hicimos un poco de forma experimental, pensando en la gastronomía local, ha tenido tanto éxito que empezaremos, nos hemos quedado cortos y tenemos que producir mucho más. Ahora queremos multiplicar por ocho este año la producción del botani. Almachar se pasea por el mundo entero gracias a sus vinos. Un reclamo más para visitar esta villa tan característica del paisaje axárquico.